Conocí a una productora en un estudio de televisión Me gustaban las pistolas y los ribles de grueso cañón Para ella ver los intocables era el máximo reventón No se perdían los intocables ni aunque le invitaras un reventón Y ella me dijo, si le cambias a tu rolazo yo te voy a lanzar Vas a llegar a las estrellas y en el cielo vas a tocar Y vas a tener más audiencia que el club del hogar Vas a tener más audiencia que el club del hogar Violencia, drogas y sexo es como el rock and roll Violencia, drogas y sexo es el camino del gol Violencia, drogas y sexo es el camino del hogar Violencia, drogas y sexo es el camino del hogar Violencia, drogas y sexo es el camino del hogar Ella me dijo, a mí me pasa que onda Pero a la demás gente no Y el más picudo Licenciado de la tele Y hace peinó Si quieres cantale esas rolas Pero no las cantes en español Cántale tus rolas Pero no las cantes en español Violencia, drogas y sexo Just like rock and roll Violencia, drogas y sexo Es el camino del gol Violencia, drogas y sexo Es como rock and roll Violencia, drogas y sexo Es el camino del gol Es el camino del gol No 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 No